¿Podrían los Vengadores vencer a Spider-Man? Dependería si realmente estos lucharan con todo para tratar de dejar fuera de combate al héroe trepamuros, así como si este último en verdad quisiera dejarlos fuera de combate temporal o permanentemente. Viéndose años atrás con una peculiar alineación de estos, se las vio muy difícil para intentar detener al arácnido aún más de lo normal, ya que contaba con el simbionte Venom, y no por nada Parker es considerado como una de las mentes más inteligentes del mundo, claro, al menos en los cómics. ¡Gracias!